¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Agrupación! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Por el mundo aquel día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y es tan ingrato Oye, en mi buen amigo debes creer Tú me marchas conmigo y ya no pensé caso Y una noche de esta sella se fue y me quedo solitario Porque ella me engañó y caminaba diciendo Me has dejado porque, me has dejado porque, me has dejado porque ¡Vamos! César, Paola, Gaby y Recep, aguante la gente de Lomaral y Pico Norte Ha pasado dos meses que me has dejado Sin saber porque y de ti que pasó En esta triste noche tú te apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo, tenés razón cuando me contabas Sobre la triste historia de esta mujer Y me quedo solitario Porque ella me engañó y caminaba diciendo Me has dejado porque, me has dejado porque, me has dejado porque Bravo Leo, Gonzalo y Marito Orellana Aguante la gente lejos de este paz Y me quedo solitario Porque todo el amor, me caminaba diciendo Me has dejado porque, me has dejado porque, me has dejado porque Aguante la gente de Sagrado Corazón 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 Aguante la gente de Sagrado Corazón